La primera casa superior de estudios, doctor Paulino Machaca Ari. Lo propio, un saludo al doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerector académico. Un agradecimiento también por su visita al doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerector de investigación. Nos acompaña también el día de hoy el doctor Ángel Canales Gutiérrez, investigador principal del proyecto de modelo de vivienda rural y turismo vivencial. Un saludo también a los señores investigadores, al doctor Alfredo Calatayud Mendoza, al doctor Germán Belisario Quispe, al doctor Eberchuy Betancur, al doctor Edilberto Guaquisto Ramos. También nos acompaña el día de hoy, nos honra con su presencia los promotores de turismo rural de la península de Capachica, así como también los promotores de turismo rural de la península de Chucuito. Señores docentes, amigos de la Oficina de Gestión Ambiental, señores estudiantes, servidores administrativos que se han constituido a este programa de ceremonia, de presentación e inauguración del modelo para vivienda rural y turismo vivencial ecoeficiente. Proyecto financiado también por el CONCITEC y que tiene como anfitrión a nuestra primera casa superior de estudios. Vamos a invitar para que dé las palabras de presentación y también para que informe un poco más sobre cómo se ha gestado este proyecto, quiénes han participado, en qué consiste el proyecto y sobre todo, cuál es el impacto que va a tener para la sociedad en su conjunto, así como también para nuestra primera casa superior de estudios. En ese sentido, me permito invitar al doctor Ángel Canales Gutiérrez, responsable del proyecto. Vamos a recibirlos con un cuarto de aplausos. Señor rector, doctor Paulino Machaca Eri. Señor vicerector académico, doctor Mario Cuentas Alvarado. Señor vicerector de investigación, doctor Ariel Velasco Cárdenas. Co-investigadores, doctor Pelagio Calatayud, doctor Germán Melisario, doctor Dilberto Guaquisto. Bueno, estimados participantes, ahí está Don Félix, que es el líder en turismo rural vivencial de la península Capachica, ha venido con tres de sus socios para poder también visitar esta casa de coeficiente, compañeros de la oficina de gestión ambiental y también invitados. Voy a hacer brevemente un informe de cómo se ha logrado este proyecto. A través de la convocatoria en el dos mil dieciocho, un grupo de docentes, investigadores que están aquí presentes, nos hemos presentado la convocatoria del fondo de Fondesit al Banco Mundial. Y hemos salido seleccionados por un monto de trescientos treinta mil soles todo el proyecto y en el transcurso del desarrollo del proyecto hemos hecho muchos trabajos de investigación. No ha sido, digamos, fácil, casi son cuatro años que hemos estado investigando, ensayando las diferentes dosis del adobe, entrevistando, visitando las comunidades para ver cómo era la distribución espacial de sus viviendas. También hemos recolectado información sobre la temperatura de las viviendas, ¿no? Con techos de calamina, de hicho, de paja, con paredes de adobe, de piedra, de concreto. Es decir, hemos hecho una serie de trabajos de investigación para finalmente decidir cuál es el adobe que se debe aplicar y que mantiene la conductividad térmica. Entonces, en ese proceso de investigación, tanto como docente investigador principal, como responsable y los co-investigadores, hemos logrado publicar varios artículos científicos en Scopus. Y también hemos logrado patentar, tenemos una patente de un equipo de medidor de la conductividad térmica que ya está aceptado, ya está otorgado, también hay a nombre de la universidad y a nombre de los investigadores. Lo que falta de esta patente es la última fase que es negociar con una empresa para que esta patente pudiera tener, digamos, las regalías como universidad, ¿no? Nos falta esa última fase. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos diseñado, en base a toda la experiencia, hemos diseñado este modelo prototipo de vivienda rural y para poder aplicar también, promover el turismo rural. Lo que nos interesa es que las familias rurales tengan, digamos, el confort térmico, la vivienda habitable y que esto sea una propuesta al friaje de la región de Puno. Estamos dando como universidad una propuesta para que pueda ser una alternativa de mitigación o solución al friaje que se presenta en las zonas rurales, que puede llegar hasta menos 25 grados. Entonces, la configuración de esta vivienda ecoeficiente es que aquí tenemos un invernadero que puede llegar hasta 35 grados centígrados. Y esa temperatura es distribuida a las habitaciones, ¿no? Aquí al interior tenemos dos dormitorios, tenemos los servicios higiénicos, tenemos una cocina ecológica, también tenemos una mini planta de tratamiento de aguas residuales. También esta casita tiene el enfoque de la cosecha del agua. Hay que optimizar el uso del agua. Entonces, vean que es completo, es completo. Lo que queremos es ese enfoque de ecoeficiencia y también el uso de panel. Tenemos bastante sol y toda la energía que tenemos allí es a través del uso del panel solar, también la térmica solar de agua caliente. Entonces, vean que podemos utilizar los recursos naturales que tenemos aquí en la región. Señor rector, señores autoridades, quería informar brevemente eso para que luego continuemos con la actividad de la ceremonia. Muchas gracias. Bien, sin duda, un gran aporte que efectúa la Universidad Nacional del Antiplano mediante la investigación multidisciplinaria, ¿no? Y ya como lo anunció el doctor Ángel Canales, este es un proyecto que ha sido ganado por el equipo multidisciplinario de investigadores que tiene, y lo cual es plausible. Yo pido un fuerte voto de aplauso, por favor, para el esfuerzo de estos señores investigadores que llevan en alto el nombre de la Universidad Nacional del Antiplano, no solo a esferas locales, sino también a esferas nacionales. También vamos a dar la bienvenida al doctor Iván Quiñones, representante del señor decano de la Facultad de Medicina Veterinaria e Isotecnia, y también a los señores docentes y administrativos de la Facultad de Medicina Veterinaria e Isotecnia. Bueno, acto seguido vamos a invitar también, para algunas palabras, una apreciación por parte de nuestro señor vicerrector académico, el doctor Mario Cuentas Alvarado. Vamos a recibirlos también con un cariñoso voto de aplausos. Muy buenos días con todos. Doctor Paulino Machacari, rector de nuestra universidad. Doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación. Doctor Ángel Canales Gutiérrez, investigador principal del proyecto Modelo de Vivienda Rural y Turismo Vivencial. Docentes e investigadores que nos acompañan, realmente para la universidad, este momento es un momento de suma satisfacción, ya que vemos como un grupo de investigadores están dando solución a uno de los principales problemas que tiene la región. Recordemos que en nuestro altiplano las temperaturas son muy bajas, principalmente en estos meses, y esto genera una serie de enfermedades, tanto para nuestros niños como para personas ya de edad mayor. Y aquí, a través de este proyecto, a través de este proyecto estamos viendo cómo los habitantes van a tener el confort térmico. Entonces, también vemos cómo se está aprovechando la materia prima que tiene nuestra región. Y algo que es muy importante, que pocas regiones tienen, es los días de sol que tiene la región de Puno. Más o menos estamos por encima de los 300 días al año. Y luego la diferencia térmica que se tiene entre la madrugada y las 4 de la tarde, que también es un factor muy importante para la acumulación de la energía en materiales como el adobe, etc. Entonces, yo quiero felicitarlos. Sé que es un gran inicio, y más aún, conocíamos de proyectos que hacían universidades que no eran de la región. Y ahora nuestro orgullo es que una universidad, que es la nuestra, que es de la región, es la que esté haciendo este tipo de proyectos. Doctor Ángel, felicitaciones a usted y a todo su equipo, y también seguirles pidiendo que sigan adelante. Este tipo de proyectos, reitero, van a apoyar el desarrollo de nuestra región. Usted lo ha indicado a través de lo que es el turismo ecoeficiente, y también, una vez que se conozca las bondades y podamos transmitir las características de esta vivienda, sé que va a ser acogida por muchos de los pobladores de nuestra región. Felicitaciones. Muchas gracias. Agradecemos la apreciación también por parte de nuestro señor vicerector académico, el doctor Mario Cuentas Alvarado. Y finalmente, también indicar que dos años de intensas jornadas de trabajo, intensas jornadas, imagino, en laboratorio, de campo, trabajos de campo, han simbolizado, pues, finalizar ya en la edificación de esta casa ecológica, también que va a servir, como ya lo dijo el doctor Mario, para potenciar el turismo vivencial ecoeficiente y apostar también por un turismo en nuestra región de Puno. Vamos a invitar también las palabras centrales ya y de inauguración a nuestra máxima autoridad universitaria, al señor rector de la Universidad Nacional de Latitlano, al doctor Paulino Machaca Ari, en su condición de rector. Lo vamos a recibir con fuertes votos de aplauso. Gracias, doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerector académico. Doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerector de investigación. Doctor Ángel Canales. Y a todos los colegas que son del equipo de investigación. Señores representantes, pueblo de Puno, para la Universidad Nacional de Latitlano es una gran satisfacción ver el resultado de todo un trabajo de investigación del equipo de docentes investigadores del doctor Ángel Canales, que preside este equipo, al doctor Alfredo Calatayud, a Germán Belisario, al doctor Eber Chuy, al doctor Edi Huberto Guaquisto. Un equipo de docentes investigadores quienes han promovido el proyecto del modelo de vivienda rural y turismo vivencial en la región de Puno. Si bien es cierto, los puneños, no solo vemos el sol, el Taitaínti, sino también tenemos un clima maravilloso, que no solo es los doce meses friaje, sino hay meses como este último día del mes de junio, el friaje es alto elevado, pero para eso hay una alternativa, como lo hacían nuestros antepasados. El día de hoy, la universidad y el equipo de investigadores presentan esta nueva propuesta como una alternativa para la vivienda de la población de la región de Puno, una vivienda caliente, una vivienda ecoeficiente, una vivienda natural, construido de materiales rústicos de la región. Ustedes recordarán, nuestros antepasados tenían vivienda caliente, inclusive de tierra, de champa, y de adobe, y ahora estamos viendo una construcción de vivienda justamente con recursos naturales de la zona. Ahí tenemos Totora, Ichu, para el techo, la madera, y seguramente cuando vamos a pasar al interior vamos a ver que tiene un microclima. A pesar que estamos con una temperatura bajo cero en la región de Puno, por el alto friaje, pero estas viviendas son cómodas, calientes, para que la familia pueda beber con toda tranquilidad, con toda comodidad, y para ello aprovechando también los rayos solares para tener la energía solar. Ustedes recordarán muchos en la región de Puno, desde hace dos décadas atrás, ya muchos hermanos puneños, quechues y aymaras tenían, utilizaban el panorama solar, porque todavía esos años no había la central hidroeléctrica de San Gabán. Ahora que tenemos energía suficiente para abastecer a todos los peruanos, entonces ya podemos contar con energía para aprovechar para la producción de la agroindustria, pero sin embargo aún sigue siendo muy económico el tema de energía solar, ¿no? Es muy barato para que no solo utilizar en la cocina agua caliente, sino también en las duchas y para los diferentes servicios tener agua caliente durante todo el día, las 24 horas. Eso facilita una alternativa de modo de vida en la región de Puno para todos nuestros hermanos quechues y aymaras. En ese sentido, la Universidad Nacional Nacional del Altiplano expresa felicitación al doctor Ángel Canales y a todo el equipo de investigadores, docentes, investigadores de la Universidad Nacional del Altiplano por haber concretado no solo el trabajo de investigación en teoría de publicar sus artículos científicos en revistas de alto impacto, sino de presentar resultados concretos, resultados que podemos ver y verificar y creo que la Universidad Nacional del Altiplano plantea esta propuesta al gobierno regional para que se pueda promover a través de la región y el gobierno nacional la construcción de viviendas ecoeficientes, de viviendas calientes para todos nuestros hermanos en la zona aymara como también en la zona quecha para así combatir este friaje que azota en estos meses de junio en el Altiplano peruano. Por todo ello, reitero la felicitación al equipo investigador y seguramente esto no va a ser la primera ni la última. De aquí se multiplicarán muchas casas ecoeficientes en toda la región de Puno. Muchísimas gracias señor rector de la Universidad Nacional del Altiplano doctor Bolino Machaca ya lo dijo esto debe traslucirse muchas veces se gestan proyectos iniciativas de desarrollo en favor de los pobladores tanto de la zona norte de la zona sur de la región de Puno sin embargo los gobernadores de turno no le dan la importancia necesaria invocamos desde esta tribuna informativa también a las autoridades del gobierno regional de Puno a los gobiernos locales no solo de Puno sino de las 13 provincias de los demás distritos a que puedan acercarse a la universidad y tal vez recoger de manos de los investigadores y este proyecto sea pues multiplicado en todas las urbes de nuestra región y sobre todo en los centros poblados en las comunidades en los distritos donde tanta falta hace este tipo de edificaciones vamos a invitar también ya en el acto más emotivo al señor rector para que pueda dar la ruptura de esta botellita de champán invitamos a los invitados a que un poquito se aleje de la botellita y vamos a dar por inaugurado la challa correspondiente de este de esta vivienda rural de turismo vivencial ecoeficiente vamos y que sea en buena hora señor rector con todos los ánimos y que esto pues sea como usted lo dijo solo el inicio de cosas más importantes muchísimas gracias bueno y es meritorio también reconocer el esfuerzo la dedicación que le han puesto nuestros investigadores esto es una labor vital en nuestra primera casa superior de estudios la investigación en ese sentido el señor rector y la presente gestión de gobierno universitario ha tenido bien efectuar una ceremonia de reconocimiento especial a los investigadores vamos a invitar al señor rector por favor para que otorgue la medalla de honor al mérito a nuestros investigadores lo propio al señor vicerrector académico y de investigación para que coloquen en el solapero institucional invitamos al doctor ángel canales gutierrez investigador de nuestra primera casa superior de estudios fuerte las palmas donde está el cariño ver nuestros amigos también de la visita de la península de Chiquito a todos ellos muchísimas gracias invitamos también al doctor alfredo calatayud mendoza también que recibe de manos de nuestras autoridades universitarias este sincero reconocimiento a su esfuerzo a su trabajo a su dedicación lo propio al doctor edilberto guaquisto ramos también que se suma a este equipo multidisciplinario de investigadores estamos transmitiendo en vivo también a través de las diferentes plataformas digitales de la una a uno este importante acto académico también investigativo de nuestra universidad felicitaciones buen trabajo con una visada con tres felicitaciones vamos a invitarlos que suban por favor a la vereda para tomar la fotografía protocolar correspondiente con nuestras tres autoridades con nuestro señor rector también con nuestro señor vicerrector académico y el señor vicerrector de investigación reconocimiento público que le hace la universidad nacional de latiplano a nuestros investigadores invitamos señor vicerrector académico por favor nos podamos acomodar para la fotografía protocolar correspondiente con nuestros señores investigadores a ver señores investigadores si pudieran acompañarnos para la fotografía correspondiente muchísimas gracias de esta manera la universidad nacional también reconoce el esfuerzo la dedicación y sobre todo esta apuesta por la investigación científica multidisciplinaria acto seguido vamos a invitar también al representante de contratistas piruani el ingeniero Richard Apasa que también va a dar a conocer parte del proceso técnico que ha involucrado la construcción de esta vivienda rural fuerte la palma por favor ante todo muy buenos días dignos representantes de la universidad nacional del antiplano señor rector autoridades presentes doctores de de este de este proyecto de investigación bueno como representante de contratistas piruani que hemos tenido el grato honor de ejecutar este proyecto y felicitar todos los sectores aquí presentes por el proyecto que es de la vivienda ecoeficiente bueno es un proyecto que consta de varios componentes una de las componentes es el invernadero que tenemos al lado izquierdo tenemos la vivienda en sí que consta de dos dormitorios un servicio higiénico una cocina ecoeficiente que es este ecológica ¿no? que tiene que se va a hacer una cocina con leña y también tenemos acá la planta de tratamiento que está al lado derecho que es el petar un mini petar que también es para los residuos sólidos y en la parte posterior tenemos un reservorio que es para la captación de aguas pluviales que se va a captar las aguas pluviales y con esas aguas pluviales se va a regar el gubernadero que tiene una conexión entonces muy interesante el proyecto pese a las dificultades que se inició con las situaciones climatológicas y problemas en el expediente bueno se ha concluido este proyecto y bueno felicitar una vez más a los doctores que son parte del proyecto bueno eso sería todo muchísimas gracias sin duda la labor de los ingenieros de los obreros también que han participado en la edificación de esta vivienda rural es muy importante todos los esfuerzos suman y llegan a este buen puerto y que ya nos indicó ya tenemos una patente a nivel de la ciencia a nivel de nuestra primera casa superior de estudios nos indican que también ya se vienen los papers científicos y más bueno eso solo es el inicio de cosas más importantes vamos a invitar ya en la parte final o en todo caso también vamos a invitar al ingeniero al perdón al doctor Iván Quispe responsable Iván Quiñones perdón responsable de responsabilidad social de la facultad de medicina veterinaria y zootecnia él está en representación del doctor Víctor Zanabria Huiza también para que nos brinde algunas palabras lo recibimos con fuerte voto de aplauso ante todo muy buenos días señor rector de la Universidad Nacional del Aldiplano señores vicerectores señores miembros del equipo de investigación que ha hecho posible que en este momento estemos disfrutando de esta construcción que nos demuestra que la universidad está involucrada con la sociedad dando alternativas de solución frente a este friaje que nos afecta a toda la región es un hito que se esté dando esta alternativa y la universidad cumple ese rol con la sociedad de estar involucrada con sus problemas y dar soluciones esperemos pronto que esta iniciativa se replique en toda la región y también en otras regiones de nuestro país las cuales se puede ver como trabaja de forma integral todo un sistema un invernadero sus servicios higiénicos la vivienda en sí y lo propio reconocer que se ha hecho con materiales de la zona las cuales eso lo vamos a encontrar en toda la región felicito al equipo de investigación a cargo del doctor del doctor Ángel Canales del cual se conoce en muchas publicaciones y también todo el desarrollo que ha tenido en la parte de la península de Chucuito con el turismo ecoeficiente bueno y se le reconoce sus trabajos de investigación felicitar a su equipo técnico al ingeniero que estuvo a cargo de la obra y esperemos doctor Canales que se replique lo mismo en varias regiones en las provincias que tenemos acá en la región de Puno muy agradecido por esta oportunidad y por las palabras que se me han cedido gracias muchísimas gracias al doctor Iván Quiñones también pues parte de la facultad de medicina veterinaria y azotecnia quienes son los responsables de administrar este fundo de la universidad nacional de latiplano se habla del nuevo futuro de la una puno en este espacio aquí en el centro experimental carolina bueno acto seguido vamos a invitar ya en las palabras de cierre en las palabras digamos también del índice de honor al doctor Ariel Velasco Cárdenas en su calidad de vicerector de investigación vamos a recibirlo también con un cariñoso voto de aplausos doctor 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 Iván Quiñones en representación de la facultad de medicina veterinaria y azotecnica doctor doctor Ángel Canales investigador principal del proyecto doctor que lo acompañan doctor Alfredo doctor Germán doctor Elberto señores docentes trabajadores del centro experimental carolina estudiantes presentes estudiantes que nos siguen también por las redes sociales a todos los presentes que gusten muy buenos días bueno sobre esta vivienda que es su eficiente viéndola ya un poco más en contexto en la mañana temprano y conversando un poco también con los investigadores que realizaron este proyecto cabe recalcar varias cosas que no ha sido un proyecto digamos una construcción que se ha hecho una vivienda usual de adobe a los que tenemos acostumbrados sino este es un adobe especial es un adobe que ha tenido un proceso de investigación en el cual se ha visto las condiciones de resistencia que pueda soportar varios pisos un estudio de esta manera que también mantenga la temperatura dentro de la casa y tanto así también es lo mismo para el techo un techo que no es el de calamina usual que es frío sino es un techo que permite mantener la temperatura dentro de la casa donde se utilizan pues materiales de la región como son las pajas y las torturas por ejemplo y como ya lo han dicho también otros colegas que me han antecedido la casa utiliza energía solar no solamente el pared solar si ustedes bien ese invernadero que está ahí ese es el que nos permite cultivar hortalizas va a ser un pequeño huerto dentro de la casa que nos va a permitir producir consumos básicos de necesidad familiar y por la noche toda esa temperatura que se amanece ahí también alimenta la casa y constituye también una fuente de calor al igual que la cocina la cocina también calienta pero toda esa temperatura también se distribuye al resto de la casa otra manera de utilizar la energía solar también es van a solares y también tiene paneles solares también tiene un calentador de agua un panel de energía que permite utilizar agua caliente y como lo han visto también una parte que es bien interesante es que utilizamos el agua de lluvia hay un reservorio que está atrás que nos permite almacenar todo eso y que también permite también regar nuestro huerto es una propuesta interesante que marca pues este inicio de viviendas ecoamigables ecoamigables eco una forma la mayoría que nos rodea si vemos es ladillo calamina pero como todos ustedes saben ladrillo calamina en esta altura es frío entonces es una propuesta de tratar de volver a lo que somos a lo que tenemos al alcance y no solamente preocuparnos en que calamina ladrillo se ve más bonito pero es frío nosotros queremos dar o ha querido dar este equipo una propuesta de que también se preocupe por el confort y sobre todo que la casita sea caliente que es lo que nos preocupa a nosotros en toda la región de Puno y la parte visual de afuera bueno eso se trabaja con el arquitecto y se tiene una casita que pueda ser llamativa también no necesariamente va a ser cuatro paredes y ahí está está un diseño interesante que puede llamarse llamativo y puede representar también comparada con alguna cierta pérdida de estatus que quieren darle a los que tienen su casa de ladrillo por todo eso doctor Ángel nuevamente manifestarle las felicitaciones el reconocimiento a usted y a todo su equipo marco un inicio no solamente de esta casa y espero que a partir de acá se lancen nuevas iniciativas de conseguir construyendo y mejorando casas así de tal forma que a un futuro podamos volver y plantear una más casa de este tipo también al gobierno regional al gobierno central para que se promueva su uso y la universidad así pues también contribuya al desarrollo y al confort también de las pobladoras de la región Puno y felicitaciones doctor bien muchísimas gracias queremos agradecer al doctor Ariel Velasco Cárdenas en su calidad de vice rector de investigación y también pues el eje promotor de nuestra primera casa superior de estudios tanto a nivel de pregrado investigación formativa investigación de posgrado también investigación multidisciplinaria y en todos los sentidos en todas las esferas de la investigación vamos a invitar ya en la recta final al doctor Alfredo Pelayo también co-investigador para que tenga bien darnos el brindis de honor lo vamos a recibir también con un cariñoso voto de aplausos gracias doctor Paulino Machacari rector de nuestra universidad doctor Mario Cuentas Alvarado vice-rector académico doctor Ariel Velasco Cárdenas vice-rector de investigación autoridades de nuestra universidad especialmente a los amigos que han venido a visitarnos del distrito de Capachica de la comunidad de Lachón también a los que han venido de Chucuito y también de Atuncoya bueno quiero en primer lugar muy brevemente agradecer a ciertas personas que nos han apoyado en este proyecto de investigación en primer lugar quiero agradecer a la ONG Hidra Perú cuyo representante es el doctor Eliseo Fernández Ruelas de la Facultad de Medicina y Veterinaria y Zootecnia igualmente queremos agradecer a nuestra propia universidad que siempre nos han facilitado por ejemplo el espacio donde se viene haciendo este experimento los laboratorios donde se han realizado los ensayos laboratorio de ingeniería agrícola por ejemplo y también ciencias agrarias de la Facultad de Ciencias también la Facultad de Ciencias Agrarias donde se han realizado las evaluaciones de la clase textural del suelo quiero agradecer también a todos los amigos promotores y turismo quienes siempre en todo momento nos han facilitado con la información como es el caso de Atuncoya donde hemos hecho los primeros análisis de las viviendas de los ormitorios con diferentes tipos de materiales bueno este grupo de colegas ponemos modestamente a disposición a consideración a esta casa esta casa hospedaje creemos que es una primera propuesta se puede mejorar yo creo que el siguiente paso es no corregir porque toda investigación es un proceso de prueba y error y ponemos a disposición modestamente y yo estoy seguro que ustedes van a poder luego visitar interiormente y van a ver y pueden alcanzar también que es lo que más se puede mejorar sinceramente nosotros estamos parcialmente satisfechos porque creemos que se puede mejorar más se puede dar un paso más nosotros no vamos a presentar acá como 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 si fuese la última alternativa es una de las propuestas bueno finalmente pues agradecer a todos ustedes por su visita a nuestras autoridades muchas gracias y por ese pequeño logro pues quiero hacer este brindis con todos ustedes salud muchas gracias agradecemos agradecemos también al doctor Alfredo Caratayud miembro también del equipo de investigadores que se ha sumado a esta importante iniciativa también que se da de manera multidisciplinaria al interior de la Universidad Nacional del Altiplano ahora sí vamos a invitarlos ya a que puedan visitar uno a uno cada uno de los ambientes también a los amigos que nos visitan de Capachica de Chucuito para que puedan ver en qué consiste este proyecto de investigación vamos a invitar a primeramente al al doctor Ángel Canales para que pueda guiar a nuestro señor rector a nuestro señor vice rector académico también para que pueda a ver iniciamos por el invernadero nos indica indicar que esto está siendo transmitido en vivo también a través de las diferentes plataformas digitales de la Universidad Nacional del Altiplano también a las autoridades de la Facultad de Medicina Veterinaria y Isotecnia también al ingeniero residente por favor lo invitamos a los docentes también a que puedan ingresar en esta guía a ver por ejemplo aquí tenemos 21 22 grados esto va a aumentar hasta 33 35 grados ese es el invernadero que tiene doble propósito esos son los ductos es para que entre la temperatura que está aquí a la habitación pues a través de esos ductos calientan las las habitaciones los dormitorios que tenemos allí y podemos estar aquí con el señor algo bueno bueno sí señor rector dignas autoridades como dice el ingeniero canales este invernadero tiene un propósito de calentar los dormitorios que están ubicados en la parte posterior de acá dormitorio 1 dormitorio 2 entonces el aire aire caliente entra por la parte superior y por la parte inferior el aire frío hace una recirculación de temperatura entonces en horas de la noche cuando la habitación ya está caliente se detienen unos tapones en la parte posterior que se les va a mostrar y se mantiene la temperatura esa es la finalidad de este invernadero haber una recirculación de aire caliente con aire frío no la temperatura de aire claro finalmente medimos con el termómetro vamos saliendo entonces para los investigadores vienen corriendo lo que viene a hacer el invernadero también los de los productores van a hacer los ganaderos bueno para aceptar los que van a hacer uso de estos ambientes van a poder efectuar sus cultivos también sus plantas los renales todo aquello que ellos puedan ver por útil en su calidad de vida también ya estamos ingresando a lo que respecta la vivienda propiamente dicha ahí está nuestro señor los rectores doctor Polino Machacari justamente con el doctor Mario Cuentas Alvarado ese director académico también nos acompaña el doctor Ariel Velasco Cárdenas en su condición de visión ¿cuál es un dormitorio doctor? con más caliente días ¿qué es? gracias aquí tenemos el paisaje y entonces a través de los ductos son los que transfieren el calor y tenemos esta mampara que calienta también por ahora todavía está como está húmedo eso tiene que todavía secar para que la temperatura pueda también incrementarse tenemos esto son puede ser para una vivienda vivienda familiar pero el que quiera aprovecharlo para el turismo igual puede visitar también los turistas ¿no? si hay algún aporte el doctor Germán podría explicar sobre la transferencia del invernadero agosado para que funcione en modo trombe aquí ingresa digamos el aire caliente o abajo sale prácticamente una recirculación por densidad del aire ahora otro que también hemos alimentado el doctor pero por cuestión de estética pusimos también otra placa lo correcto es el doctor Germán que ganaba pero hay un riesgo también de repente este pequeño espacio o área de la calamina transparente pueda que pueda que afecte también perder cáncer aquí tenemos allá arriba un aire encapsulado más caliente más caliente también sí ahí acá todas esas paredes adobes el piso también adobes el piso también tiene ahí está allá el piso también doctor el piso de madera pero adentro tenemos en este caso el más corto tecnopop porque el piso en temporada de humedad la sensación capital la humedad de frío y esto como no va a secar siempre va a ser aire frío para evitar aislante ahora no está muy caliente pero el problema de la frinaquía es que tiene que secar de la construcción recién estamos terminando tanto este ambiente como el piso para reachuelo todo y la vía la vía ya natural de sección ese sentido un poco lo sabe y del también la También hemos me la queremos y nos Gracias. 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 Gracias.